No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, si a veces mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da muertas por mi guitarra. Y hace tanto que te extraña, mi santo papá va a olvidar. Mi santo abrió el camino. Parte de mi soledad No sé si te vas a ver más Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de baño Tanto apretar dolor Y aunque me encanta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidármelo Qué pena me da Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y al cerrar tu ventas de la vida Mi santo para la vida Aplausos 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 Aplausos